Siguen las reacciones tras la carta enviada por la expresidenta Bachelet a la Junta Nacional de la ADC. Conocemos más detalles a esta hora en el informe con Felipe Leiva en directo. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenas tardes. Claro, es el tema contingente en el ámbito político, sobre todo por las reacciones que ha generado esta carta de la expresidenta Bachelet en su cualidad de directora ejecutiva de ONU Mujeres hacia la Junta Nacional de la Democracia Cristiana este fin de semana. Obviamente ya ha causado algunas reacciones, tanto en la propia concertación como en el oficialismo. Vamos a empezar a revisar lo que han dicho algunos parlamentarios. ¿Por qué Hernán Larraín de la UDI dijo que es prácticamente el inicio de la campaña presidencial de la expresidenta Bachelet y que de una u otra manera la concertación se está protegiendo y se está ocultando debajo de los pies de la exmandataria? Pasemos a revisar de inmediato sus declaraciones. Tiene de dulce y de grasa. Por un lado es positivo que se sepa qué es lo que está pensando la presidenta Bachelet y la carta permite adivinar para dónde va la submisa. Pero por el otro lado impide y ahoga, sofoca, toda renovación en la oposición que se va a esconder bajo las polleras de la expresidenta. Bueno Verónica, con esto se abre ya la competencia al interior de la propia oposición teniendo en cuenta los distintos partidos con ya algunos precandidatos como es la propia democracia cristiana con Jimena Rincón que también se refirió a esta carta, esta misiva que mandó Michelle Bachelet a la propia democracia cristiana este fin de semana. Otro también que se refirió fue José Antonio Gómez. Recordemos que también tuvo alguna especie de polémica cuando él fue propiamente a una primaria en las elecciones pasadas. Hay una especie de pelea con algunos parlamentarios en ese entonces de oficialismo y que buscaban llegar también al gobierno y que finalmente no se pudo alzándose como ganador de la elección Sebastián Piñera. Pasemos a revisar de inmediato las palabras. El debate en materia presidencial es muy importante, tenga o no uno que mirar al gurú de las encuestas sino que más bien tiene que ver con ideas. Nosotros estamos convencidos que el país requiere de reformas estructurales, no podemos seguir con los sistemas que tenemos hoy día en materia económica, con los abusos, con los temas de sistema político actual. Entonces requiere de debate y si eso no se da y si no hay personas dispuestas a dar ese debate entonces las cosas quedan igual y eso es lo que no queremos. Yo quiero reiterar que el acuerdo unánime de la Junta Nacional es ratificar que la democracia cristiana compite, que tiene dos cartas hoy día en esa competencia y que vamos a enfrentar la definición de la oposición y eso me llena de satisfacción porque es algo que vengo planteando desde octubre del año pasado y ayer, perdón, el sábado ha quedado claramente expresado por parte de la democracia cristiana incluso con cartas de Michelle Bachelet en la Junta, por lo tanto creo que es tremendamente trascendente. La pregunta es en la oposición cómo se puede detener a esta especie de gurú de las encuestas, también se preguntaba José Antonio Gómez respecto al gran apoyo y también a las encuestas que le dan el favoritismo total a la exmandataria Michelle Bachelet. Juan Antonio Coloma de la UDI decía que cómo puede tener tiempo Michelle Bachelet para responder y para enviar una carta a la democracia cristiana, también espera que tenga tiempo para seguir respondiendo las preguntas a la comisión por el 27 de febrero. Alguien que criticó finalmente al senador oficialita fue Alejandro Navarro y escuchamos de inmediato sus palabras. Quienes critican a la presidenta Bachelet de pronunciarse sobre temas coyuntulares políticos son los mismos que le exigían pronunciarse sobre temas de la coyuntura. Yo no los entiendo. No entiendo a Melero, no entiendo a Coloma. Palos porque habla, palos porque no habla. Claramente la presidenta ha puesto un tema político, creo que esto la pone en carrera presidencial. Yo lo he dicho, Bachelet no es mi candidata, yo quiero un programa de gobierno, quiero un candidato que cumpla ese programa de cambios profundos y revolucionarios en materia de educación, en materia de minería, en materia previsional. Y por tanto la presidenta Bachelet ha entrado en el tema político y me parece bien, ahora resta tener un programa. Las reacciones entonces apuntan a lo mismo, ya sea del lado opositor o del oficialista. Michelle Bachelet con esta carta da serias señales con un gesto político y hablar finalmente de temas como la reforma tributaria o el sistema político que hay en nuestro país. Para muchos debería seguir dando este tipo de mensajes, dando también clara señal de que la carrera presidencial ya está oficializada para Michelle Bachelet. Para otros es un debilitamiento de la concertación, tratándose de refugiar en la ex figura de la mandataria. Bien Felipe, muchísimas gracias por ese reporte, vamos a seguir comunicados contigo por cualquier otra novedad. Que estés muy bien. Buenas tardes. Hasta pronto, buenas tardes.